Esta entrega viene demorada porque habíamos tramitado una serie de materiales que no existían en la localidad. Nosotros habíamos hecho una gestión hace un tiempo atrás con la finalidad de que se le puedan entregar materiales para los distintos clubes. Y hoy lo estamos concretando, gracias a Dios, que vamos a entregar vallas y seis pelotas a cada club. Esperemos que esto los ayude para que puedan soportar lo difícil que es contener a los chicos, hacerlo participar deportivamente, que para nosotros es fundamental, porque es fundamental tener contenido a los niños, hacerles practicar un deporte, eso se vincula con la salud, con la recreación y para nosotros es sumamente importante, teniendo en cuenta que hoy en día se vive en situaciones sumamente complejas y si no le damos las alternativas y las herramientas a la gente que está en este tipo de actividades, el Estado con una actitud de ausencia no contribuye a que los pibes estén contenidos. Por eso nos hemos movido en este aspecto, hemos gestionado con el director de deporte, justamente para dar la apoyatura que es modesta y humilde, pero que está hecha con esta intención de que se vaya incrementando el deporte, que cada vez haya más chicos practicándolo y que por ende participe la familia, participen los amigos, participen todos los que realmente tienen un compromiso con esta actividad. Queríamos aprovechar también para comentar que tenemos en vista algunas cuestiones más en relación a la Liga de Fútbol Infantil, que la semana pasada hicimos una capacitación en relación al basque y los elementos que hoy están presentes, que también se compraron para la Escuela Municipal de Basque, viene a cerrar un ciclo de capacitación por un lado y de dotarlo de elementos a la Escuela Municipal también. Por otro lado, con el fútbol pretendemos algo similar, es una gestión, como decía Ricardo, donde se gestionaron la compra de elementos. Hay una parte que tiene que ver con ese aporte de la provincia y hay otra parte que lo pone la Municipalidad. En este caso se va a hacer la entrega de elementos y aproximadamente estamos intentando encerrar a partir del 10 de diciembre más o menos que venga un preparador físico de Liga Nacional para que empiece a iniciar esa capacitación para aquellos referentes de fútbol que están en contacto con los chicos y que empecemos a afinar algunas cuestiones metodológicas o algunas cuestiones más que tienen que ver con lo deportivo. Gracias. 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 Gracias.